Gracias por ver el video. Es una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. Geselka, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781 92 92, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central hidroeléctrica URA 1. 340 megavatios de potencia instalada al sur del Departamento de Córdoba. Al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada a Super Servicios. ¿Qué tal? Respetados y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Periscope, Twitter, Facebook, Instagram, www.tonsanjr.com. Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, mire, toda, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la vida, que el universo, que la divina providencia, le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. En este preciso instante, a las 6 y 33 minutos de la mañana, deben de estar aconteciendo muchos, pero muchísimos de esos milagros. Y que esos milagros para usted sean, mire, en gozo, en alegría, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo para su vida fluyendo armoniosamente hacia ustedes que hacia los demás. Miren, en alegría, en gozo, en tranquilidad, en paz, en misericordia, en compasión, en solidaridad, en trabajo. Y en sueños, 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 sueños en grande. Usted no le complica la vida, mire, ni a ese Dios, ni al universo, ni a la divina providencia, a nada ni a nadie cuando sueñe en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, no me voy a cansar de decírselo de manera muy respetuosa, pero aún más afectuosa, que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. A conducta, los redirecciones, los enfoques, los únicos y exclusivamente en pro de sus sueños. Que se va a caer, no hay duda. Que le van a hacer zancadillas, esté seguro de eso. Y lo más curioso, que hasta nosotros mismos muchas veces nos vamos a auto-sabotear, pero nos levantamos, enderezamos los hombros, nos sacudimos bien y seguimos persiguiendo esos sueños. Usted vino a ser esa grandiosa persona que ha soñado ser. Y dentro de usted están todas las herramientas para hacerlo. Fueron unos regalos, a cambio de nada, que le dieron. Permítanme recordarle algunos de esos regalos. Mire, su coraje, su valentía, su fuerza de voluntad, su entrega, su disciplina, su autodisciplina, su actitud frente a la vida, su actitud frente a esos sueños, su actitud frente a la derrota, su actitud frente a cómo se va a parar, su actitud frente a los triunfos. Mire, y esa fuerza que hay allá dentro de su corazón, que le permite recorrer esa milla extra, que le permite levantarse cuando ya no tiene fuerza de nada, pero algo allá dentro de su corazón, hace que se levante nuevamente. Eso es lo que va a definir quién es usted, no lo que los demás digan. Por eso, deje de seguir entonando esa canción de autocompasión, de lástima, de víctima. No, nada de eso. Olvide el pasado, suéltelo, déjelo y olvídelo. Ya lo que pasó, pasó. Hoy es un nuevo día para ser mejor que ayer. Ahora, a las 6.35 de la mañana, es un mejor momento para ser mejor que hace unos minutos. Deje de estar complaciendo a los demás para que lo acepten. Deje de estar buscando a los demás. Dejar de ser usted. No, eso es una vida miserable. Literalmente miserable. Aceptese usted mismo. Complázcase usted mismo. Dígase cosas hermosas a usted mismo. Llénese de excesiva autoestima. Llénese de excesivo amor para con usted mismo. No es cuestión de egoísmo, ni de narcisismo, ni nada de eso. Llénese de excesiva gratitud. Y ver a ver todo lo que va a fluir para usted. Y para todas esas personas que verdaderamente usted quiere y aprecia y que lo quieren y lo aprecian a usted. Y no permita que a su corazón lo ronde el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia y la avaricia. Bueno, empieza la primera semana completa. Laboral del mes de diciembre. Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2022. El IDEAM pronostica para hoy en Montería. Cielo mayormente soleado. Tenía tiempos que no decía esto. Soleado, siempre era nublado o lluvias. Temperatura máxima de 31 grados centígrados y temperatura mínima de 22. Bueno, quiero iniciar con un comentario corto que había hecho la semana pasada, el viernes. De tres temas que hablamos, pero me referí a ese de manera corta porque no quería extenderme. Y tiene que ver con ese, con esa doble moral y ese doble discurso de este gobierno, del gobierno de Gustavo Petro. Ustedes han escuchado ayer a ellos que hablar de enfoque de género, de respeto a la mujer. ¿Cierto? Ellos son los que viven con eso. No significa que otras personas y otros gobernantes no hayan pedido ese respeto. Pero cuando usted coge eso de bandera moral, ¿qué es lo mínimo que se puede pedir allí? Lo mismo que el dicho, que la mujer del César no solo sea la mujer del César, sino que lo aparente ser. O sea, que des muestras de ese respeto. Y es al caso de la manera como sacaron a Marta Sáenz de CONFACOR. Es una mujer, primero que todo. Un gobierno, como se los he reiterado, que viven hablando de género, de enfoque de género, de respeto. Que viven hablando de que no puede haber discriminación bajo ninguna circunstancia. Pero es solo discurso. Discurso. Les he dicho que los superintendentes en Colombia, su nominador, es el presidente de la república. ¿Quién nombra a los diferentes superintendentes? El presidente de la república. ¿Quién es su jefe inmediato? El presidente de la república. O sea, que cuando estamos hablando de un superintendente, estamos hablando casi que el vocero directo del presidente de la república. Casi comparados con un ministro. Entonces, el superintendente ahora, este que nomina Gustavo Petro, viene y para humillar a esa mujer, viene y la destituye o anuncia que ya no es la directora de CONFACOR en un Twitter. No contentos con eso, viene la página o la cuenta de Twitter de la página. O sea, el tipo lo hace, desde el sujeto lo hace, porque es que no puedo mencionar, no puedo decir superintendente, porque cuando un tipo, un sujeto actúa de esa manera, sale, queda muy grande esa investidura de superintendente. Entonces, el sujeto este, que funge como superintendente, lo hace desde su cuenta privada de Twitter. No contentos con eso, viene la superintendencia y copia, para utilizar los términos que es, copia el Twitter y lo monta en su cuenta y retuitea y taggea a los que quiere taggear. Ahora, díganme si esto no es un acto clavo de discriminación. Yo podría preguntar por qué, porque es cordobesa, porque es uribista, entonces ahora hay que perseguir a todo lo que sean de Petro. Yo no soy uribista, pero jamás voy a permitir que se persiga a una persona por sus convicciones políticas. ¿Por qué voy a permitir eso? No, así como yo tengo mis convicciones y me gusta que me las respeten, ¿qué tengo que hacer yo? Respetar las otras, así no esté de acuerdo. Hombre, que estén diciendo ya barbaridades, me retiro del foro. Basta ni cuestiono, porque hay veces que hay una persona que está diciendo tantas barbaridades, que lo mejor es dejarla, porque de pronto le aclaran la mente y puede ser peor. Entonces es mejor que se siga dando contra la pared y uno se va, pacitico, que no se den cuenta. Pero uno respeta eso. Yo no voy a permitir eso. Entonces, discriminación porque es uribista, porque es amiga de Uribe, o es amiga de Uribe. Discriminación porque entre todas las firmas de abogados, decidió escoger la de Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella es un abogado como cualquier otro, polémico. Y sí, ¿eso lo hace qué? Perverso, mala persona. Yo eso no lo sé, y además que yo les he dicho muchas veces que yo no reparto ese tipo de diplomas. O sea, yo no soy el que da certificados de moral, de conducta. No, lo único que puedo decir es que un abogado exitoso ha perdido casos, por supuesto. Pero cuando hacen el listado de los bufetes de abogados más grandes del país, el de él está ahí. ¿Y eso quién lo hace? Lo hacen privados. O sea, no lo hace los públicos como para decir, no, fue que le pagó a unos políticos para que lo metieran ahí. No. Son empresas privadas que hacen ese tipo de clasificación de cuáles son las empresas más reputadas en derecho. Y es un delito escoger esa empresa. O sea, que este tipo sí es de odios. Para los que creen que no. ¿Quién? Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque no soporta nada que sea cercano a Abelardo de la Espriella. ¿Qué tal que los colombianos todos se unieran y lo odiaran a él por haber acabado su movimiento político, perdón, su movimiento guerrillero, el M-19, con todo el Palacio de Justicia? Y yo creería que los colombianos tendrían todo el derecho de sentir bronca y rabia por él o por su movimiento guerrillero. Que el Estado generoso, ese mismo Estado que han pisoteado y que dicen de todo de él, haga eso. Les dio eso, les dio ese indulto. Pero no. El odio de él hacia Abelardo de la Espriella y su bufete de abogados, ese sí tiene que ser justificado. Ese sí se lo tienen que aceptar toda su secta de izquierda. ¿Por qué? Porque esos son, son vendedores de odio, de resentimiento. Entonces le cobraron a Marta Sainz, de la manera más ruin, sacarla. A mí me gustaría que el tipo probara. Si ahí hubo problemas de bandidaje, de corrupción, pruébelo. Tiene todas las herramientas, tiene el Estado a su favor. Es un superintendente nombrado por el presidente. O sea que es solo llamar al fiscal y decirle, vea, mire, quiero que le caiga con todo, como hacen aquí en este país. Quiero que le caiga con todo a Confacor. Pero encuéntrame lo que tengas que encontrar. Y ya al final, o dame algo que parezca. Ustedes me dirán, Antonio, tú exagerado. No, es verdad, así funciona. Cuando te van a perseguir, es a perseguir. Y así funciona la política ruin de este país. Tanto para derecha como para izquierda. Ahí sí, igualitos. Por eso les digo que los extremos se encuentran y se parecen. Entonces, ahora, toca decir y sacar un listado de cuáles son las personas que odian a Petro para que los colombianos tengan que alejarse de esas personas y hacer una discriminación y un etiquetamiento, que es lo que le gusta a esta gente desde Bogotá, para que ellos estén contentos. ¿A dónde va a llegar este país? Mire, yo no conozco ninguna sociedad, es que no la conozco, ni conozco tampoco ninguna familia que haya florecido, prosperado en todos los sentidos que usted quiera utilizar la palabra florecer y prosperar para bien, soportada, teniendo como raíces el odio, la venganza, el desquite, la vindicta y el resentimiento. No la conozco, no conozco ninguna amistad, ninguna familia y menos una sociedad que se haya reconciliado y que haya renacido, teniendo como raíz, como médula espinal y como sangre, como sabia, como usted quiera recorriendo con odio, rencor, resentimiento, venganza las calles de esa sociedad no la conozco y no hay duda que fue una discriminación repugnante la del gobierno Petro en cabeza de ese sujeto que hace de ese superintendente de sociedad de subsidio familiar el que actuó contra esta funcionaria si tiene pruebas ojo, lo repito por segunda vez si tiene las pruebas de corrupción hombre, hágalas públicas y muéstrelas ya pero es que parece y por eso aprovecho y destituyo a la persona y hago parecer que es por presuntas malas presuntas irregularidades en el cargo pero en el fondo la verdad verdadera es otra eso no debe hacerse más cuando el jefe de ese super de la supersubsidio viene viene de hacer parte de un movimiento guerrillero que asesinó a Raquel Mercado no se acuerdan y lo metieron dentro de un costal y lo dejaron tirado en un parque en la 63 con 68 casi llegando al salitre por ahí cerca queda algo que se llama el parque de los novios en Bogotá a ustedes se les olvida eso que vino en un noviembre de 1985 a sangre y juego se tomaron el palacio de justicia y sin ningún ápice de remordimiento asesinaron a toda la corte suprema de justicia de Colombia y después un país generoso los perdona y les da indulto y después le permite a esa democracia que tanto han cuestionado y criticado le permite llegar a la presidencia para venirse a desquitar ese es el pago de gente que siempre van a ser así perversos pero bueno que la gracia de Dios esté sobre el pueblo colombiano y la gente buena que es la gran mayoría de este pueblo colombiano hasta aquí este comentario y quiero terminar con un comentario corto y que tiene que ver con vea mire la semana pasada el alcalde de Montería inauguró un parque todos los alcaldes los últimos cuatro alcaldes que han pasado por Montería cuando son candidatos y se han sentado conmigo y hemos tenido muy buenas relaciones y con otros no ha habido buenas relaciones porque terminaba uno haciendo ellos confundieron siempre la amistad con el servilismo o con que entonces tú no eres amigo si yo cuestiono y critico una cosa tienes que decírmela primero a mí no decirla públicamente o sea a ti se te olvida yo soy periodista y que mi compromiso es con la sociedad con lo público o sea no público del sector público sino público y que el periodismo es público siempre cuando me han preguntado visión siempre y lo reto a que digan si es mentira y es trabajar por el deporte parques bibliotecas colegios agradables en torno a sitios de deporte agradables siempre les he dicho eso siempre que yo veo que inauguran un parque a mi parece cuando hubo una crítica a un alcalde no que lo que hace es tirar unas planchas y unas cosas si no hay más nada que hacer que le gusta a la gente microfútbol eso y eso pero al menos tienen un parque ya hay que ir pensando más en grande por supuesto y ya estamos viendo unos parques diferentes y parques ya con una temática bien especial y publiqué una foto en el momento en que estaban unos niños con el alcalde cortando una cinta y hubo vino mucha crítica y yo vengo y digo que problema tan grande la gente resentida o sea yo puedo tener todas las diferencias que ustedes quieran y que tuve con el alcalde Marcos Daniel pero yo no yo no puedo desconocer que con él nació el cambio en la ciudad de Montería ah que presuntamente se contrataba con los amigos se benefició de los contratos entonces si tu llegas a la alcaldía vas a contratar con los enemigos ustedes ven a Petro contratando con los con los contratistas de Uribe ustedes lo han visto y porque no cuestionan eso no yo en ese tipo de discusiones no entro ah que haya cosas de corrupción y que no se denunciaron a su debido momento o que no se investigaron a su debido momento ya eso se sale de mis manos nuevamente vengo y digo yo soy periodista yo narro unos hechos si eso se investiga o no se investiga ese no es mi problema y ya hay punto y todos los días no voy con lo mismo no soy activista o sea lo que yo aprendí en la universidad del periodismo es totalmente distinto que otras personas lo hagan ese es su problema no mío entonces cada vez que hacen algo problemas porque hacen problemas porque no hacen entonces yo vengo y digo bueno porque tanta envidia tanto resentimiento hicieron el parque oye maravilloso ojalá puedan hacer otro más alcalde mire porque no hace un parque en el barrio tal que así como se lo pidieron aquí también lo están pidiendo allá eso sí claro vea mire las vías están malas hombre si el invierno es que arreglar vías en invierno es casi que fregado o sea hablaríamos más bien de mala planificación hombre se acerca un invierno vamos a arreglar las vías antes se acerca el invierno vamos a arreglar los canales antes no pero aquí es todo cuando llueve pero ya esa es otra ya esa es otra manera de hacer una un debate un cuestionamiento diferente entonces arreglan la calle malo arreglan hacen un parque malo mire yo sé Montería tiene tantas necesidades tantas necesidades por no hablar de Córdoba que cualquier cosa que usted le haga como alcalde va a parecer poco va a parecer poco más bien unirse unirse para exigirle al alcalde obras determinantes que es un buen ciudadano ese que se une cuando hacen el plan de desarrollo como lo hacen lo hacen visitando todas las comunas y ahí está usted como ciudadano para participar y antes de esos debates usted como ciudadano se une y dice el barrio el barrio que necesita y si son todos unidos tienen una junta de acción comunal unida dicen queremos gestos bueno esta es la prioridad para cuando venga el alcalde que vayan a hacer su plan de desarrollo y ya y que obligan al alcalde a que quede eso en el plan de desarrollo y cuando el plan de desarrollo lo están debatiendo en el consejo usted como buen ciudadano y como junta van y miran permítame ver como esos públicos permítame ver si está aquí lo del barrio tal mire no está aquí está el acta del día que nos reunimos con el alcalde como que no va a estar eso ahí ah no si va va y después que hace usted como ciudadano va a la alcaldía y le dice vea mire usted en su plan de desarrollo ya lleva tres años y no ha hecho esto no es que lo vamos a hacer en el último año no entonces piense ya porque el último año ya está eso sí y móntesela hágale plantones si quiere llegue con pancartas afuera de la alcaldía y le dice incumplido eso es lo que hace un verdadero ciudadano pero no no hacen nada de eso pero eso sí después a criticar 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 por todo y la gran pregunta es tú como ciudadano ejerciste ejerciste el derecho que te da la constitución y la ley para participar del debate donde se estaba construyendo ese plan de desarrollo no entonces sé más prudente con tus comentarios pero yo a veces ya yo tengo el convencimiento de que los alcaldes los concejales hacen lo que les venga en gana no porque ellos quieran es porque nosotros como ciudadanos lo permitimos pero como siempre es un actuar humano yo eso lo aprendí ya mucho tiempo después que siempre uno quiere buscar la responsabilidad en los demás o sea tú no se dan cuenta que siempre hay que buscar un responsable un culpable a quien echarle la culpa ¿para qué? para poder pasar incólume ante tu propia responsabilidad conclusión todo está adentro no nada afuera cuando nos equivocamos no es por la otra persona no es que sea la otra persona no somos nosotros y somos y verdaderamente somos nosotros los responsables de que pasen lo que nos pasa nosotros somos los responsables de que hayan sacado a las patadas a una mujer cordobesa no pero como esa vieja me cae mal bien hecho miren ustedes esa solidaridad hoy le pasó la semana pasada le pasó a ella que te hace suponer que a uno de los tuyos le pase hoy mañana o más adelante por eso me encanta ese dicho y con esto termino cuando se está incendiando la casa de tu vecino sal corriendo rápido ayudar a pagarla porque la próxima que sigue es la tuya hemos llegado al final de nuestro programa mil gracias por haber estado con nosotros todo está bien mi alma está en paz no te olvides de llenarte de excesiva de excesiva gratitud se acerca una noche para prender y encender velas mira enciéndelas en tu corazón enciende todas las velas en tu corazón que tu corazón se ilumine de belleza de armonía de amor de compasión para contigo mismo y para con los demás y verás a ver que vamos a a construir una mejor ciudad una mejor una mejor comunidad y eso trae como que trae esperanza créeme que así es mil gracias por haber estado con nosotros bueno y mientras desconectamos esta plata en GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños GESELCA energía que construye futuro Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera el proyecto involucra niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes Luis Joaquín Rojas gobernador indígena cabildo centroamérica esto es muy importante porque nuestras traiciones nuestras costumbres siguen fortaleciéndose han venido nuestros hermanos indígenas alrededor están muy motivados pienso que con Cerro Matoso o sea hemos tenido un buen diálogo últimamente siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura la estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades Cerro Matoso aliado en el Alto San Jorge La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales renueve su registro mercantil turístico entidades sin ánimo de lucro y proponentes evite sanciones ser legal paga mayores informes calle 28 número 461 PBX 781 92 92 www.cc monteria .org Cámara de Comercio de Montería para Córdoba Apoyamos la cultura empresarial de la región Central Hidroeléctrica URA 1 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba al servicio del sistema eléctrico nacional comercializamos energía con respaldo confiabilidad y calidad vigilada superservicios de potencia Gracias por ver el video.